Él es Santiago, y ella es Gloria. Ambos son protagonistas de una historia de amor que llevó a la construcción de esta obra de arte. La Casa de las Piedritas, un bellísimo lugar que muy pocos conocen en Medellín. Hola, querida people, bienvenidos nuevamente a mi canal Vieja que Viaja. Y en este nuevo video les voy a mostrar una casa que no muchos conocen aquí en Medellín, pero que tiene una historia muy particular y sobre todo a los que les gustan, las historias románticas. Un sitio que tienen que visitar cuando vengan aquí porque es muy especial, la Casa de las Piedritas en Envigado. Un viaje que hice con mi perrito Rooney como voluntaria en Medellín. Si te interesa esta forma de viajar, ve a mirar este otro video. Bueno, ya estamos dentro de la Casa de las Piedritas y vamos a mostrarles este sitio que es súper increíble. Solamente era este espacio, ahí era una habitación, acá una salita con un muro que separaba la habitación de la sala. Y cocina y servicios. Pero tenía un lote demasiado grande. ¿Y él sabía de arquitectura? Él no sabía de nada, sino lo único que sabía era tirar piedritas. Cuando éramos novios, la visita de los novios en esa época solamente eran de 7 de la noche a 9. Muchas veces que él pasaba por mi casa, pasaba ya más tarde de las 9, ya la puerta y la ventana estaban cerradas en mi casa. Y él me lanzaba una piedrita a la ventana. Esta es tal vez la parte que más me gusta de la casa, es como la bañera de los nietos. Pura piedrita y de arriba cae el agua. Llegó el protagonista de esta historia, el señor Santiago. Viene. Un duro construyó él solo toda esta casa. Al final usted dijo, se la iba a regalar y se la regaló. Santiago se fue varias veces a Estados Unidos para ahorrar y reunir más dinero para los materiales de la casita. Además, iba recogiendo piedras durante todos sus viajes para así traerlas y llenar el suelo, las paredes y las columnas de su elemento favorito. Pero además de las piedritas, la casa tiene otros materiales un tanto curiosos. Una parte de tierra, una parte de un hígado y media parte de cemento. Ni siquiera el cáncer ha impedido a Santiago trabajarle cada día a ese sueño, que aún considera inacabado. Bueno, la casa ha cambiado mucho. O sea, el señor Santiago ha podido hacer un piso entero en tres años. Y dice que en pandemia le rindió muchísimo más. Antes no estaba, digamos, tras estas terracitas. No estaban cuando vine la primera vez y descubrí este lugar. Y si te está gustando el video, no dudes en suscribirte a este canal. Aprieta ese botón y activa notificaciones porque te llevo a muchos sitios donde pocos van. Vean qué ternurita la camita de las muñecas. Camita de las muñecas y camita de los perros se parecen mucho. ¿Quién es esto? Pero re grande. Toda la vida fui así Y lo que quise hacer lo hice Imagínense que vine aquí con Andrea Hola Que me escribió por el Instagram Entonces yo le dije, vamos a la Casa de las Piedritas Que es súper bonito, seguro te gusta mucho Entonces, tú eres de Medellín, ¿cierto? Sí ¿Y ya la conocías? No, la conocía Si no es por ti, no vengo ¿Y qué piensas de la Casa de las Piedritas? No, esto es la locura O sea, yo me siento en otro país Sí Pues, qué cosa Es una cosa, pues, increíble Todo hecho arte Vengan a la Casa de las Piedritas No, esto es la Dinamo La Casa de las Piedritas Bueno, vas a